Muchas gracias, así es como ustedes acaban de adelantar. Las bandas de cuatreros integradas por haitianos y dominicanos permean la zona fronteriza, cometiendo robos de ganado a ambos lados de la frontera. Ante esta situación, miembros del Ejército Nacional recuperaron varias reces que fueron entregadas a través de la dirección de la Asociación Ganadera de Dajabón en combinación con autoridades de ambos países. En cuanto a las reces, que es lo que no compete, el cual le vamos a hacer entrega de nueve reces a ellos como autoridades del vecino país y también a los dueños de dicha reces. Con transparencia se le llamó y se le va a hacer entrega de su ganado. De la misma forma queremos que cuando nuestros ganaderos tengan esa dificultad con algún ganado, algún becerro, alguna vaca, de que también ellos tengan esa facilidad de que puedan ser devueltas. Nosotros vamos a dar respuesta a los robos de ganado en la frontera ahora en estos tiempos que tanto nos atacan. Estamos trabajando, diseñando planos para ver si corregimos, aunque sabemos que no al 100%, pero sí, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Antes había tanto, como te digo, el espacio está abierto, los ladrones lo meten y lo sacan por ahí, pero ahora no, ahora están trabajando fuerte las autoridades. Las autoridades aseguraron que continuarán su lucha tenaz contra los cuatreros que están organizados en bandas integradas por haitianos y dominicanos. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información en estos momentos. Vuelvo con ustedes a los estudios.